En la espera, haz cuenta de quién está ahí Este espacio en tu piel, no lo dejes ir No lo ves, parecía segura, de razón la cuenta Y ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya se ve, ya se ve No quiero, no entera lo mismo Esta es tierra perdida, ya no hay más Ya lo ves, debo estar segura A mí de que estoy, estable, estable Estable No quiero, no quiero, por conocerte Tus miedos serán tu poder No quiero, no entera lo mismo No quiero, no entera lo mismo No quiero, no entera lo mismo No quiero, no entera lo mismo